Gente, finalmente han liberado Anime Tales, así que bueno, el día de hoy vamos a estar viendo básicamente cómo está el juego, cómo funciona, qué cosas podemos hacer, qué cosas no podemos hacer, así que bueno gente, ahorita estamos pescando en Bulky y pues vamos a irnos a la isla del inicio para ver qué podemos encontrar una vez iniciamos, conforme vaya pasando el tiempo el juego en ir cambiando cosas, así que bueno, en este video no veremos así tantos tutoriales tan específicos, vamos a ver cosas importantes o relevantes para qué ocupas saber para cuando estén iniciando el juego, que los van a estar usando todo el rato, pero bueno, ya si quieren un tutorial específico, pues bueno, lo vamos viendo conforme vaya avanzando el juego, el juego se supone que lo están planeando actualizar cada una o dos semanas si es posible o si no, avisarían, hace poquito actualizaron a las 5 de la mañana actualizaron para arreglar bugs, esta semana va a ser muy importante para arreglar bugs y todo eso, así que si pueden vayan y reporten todos los bugs que se encuentren, ya sea algún bug que baje los FPS o cosas así, pero bueno gente, dejando a ese lado, ahora sí, vamos a comenzar con esta pequeña mini guía de qué podemos hacer el juego y qué podemos encontrar, así que bueno, comencemos. Bueno gente, primero que nada, luego, luego entrando vamos a llegar a esta zona aquí, que este sería el spawn, es la primera idea del juego, siempre que veamos un rayo de luz como este, tenemos que acercarnos para agarrarlo, que estos son los waypoints, estos nos permitirán hacernos TP desde la zona del mapa, ahorita vemos dónde está, pero bueno, una vez que iniciamos el juego tendremos que venir a hablar con este de aquí, él nos permitirá hacer unas misiones, ok, nos dará unas misiones, que son estas que tenemos acá, que es básicamente de farmear defensa, energía, típicas misiones. Ahora, si agarran otro tipo de misiones y ahorita las veremos, que a la izquierda vamos a tener los botoncitos que nos permitirán ver pues ese tipo de misiones, ya sea repetibles, de maestría, de secundarias o de guild. Si queremos subir de rango, pues solamente hablaremos con este que tenemos al lado del rimuru y nos permitirá subir de rango, ocupamos dinero y pues obviamente los requerimientos. Ahorita creo que hay ocho rangos máximo, algo se había dicho Kelvin, los había limitado para evitar pues que en las updates rusharan y también los stats al parecer están limitados, no recuerdo cuánto es el número exacto, pero bueno, eso ya se irá viendo. Como no pasa el tiempo, como que era iniciando el juego, no hay prisa de nada. Como puedes ver nuestra HUD de arriba tenemos la vida, a la derecha tenemos la energía, aquí abajo de la vida tenemos el autoclicker si en caso que lo tengan comprado. Cuando inician probablemente tengan un escudo, que es el escudo de invisibilidad, que les dan como 10 minutos creo al momento de iniciar. A la derecha tenemos el tutorial, menú y training, si le damos el tutorial pues mira, es recomendable hacerlo, siempre los puedes volver a hacer, para saber dónde hay que hacer tu primera skin, para equipar una habilidad, para aprender a pescar, para mejorar tu bien en pesca y para aceptar tu primera misión. Si nos vamos a la zona de menú, juegan Genshin Impact, se les va a hacer muy conocido este menú, pero bueno, es básicamente el mismo menú que el de Genshin Impact. Vamos a encontrar tu nombre, en qué yield estás, el tiempo de juego que tienes, el rango que tienes de personaje, que es como si fuera tu nivel de mundo por decirlo así. Entre más rango tengas, más vida tienes, más daño tienes y te dan más dinero, creo que más no lo modifica, pero el dinerito sí. Así que bueno, tenemos varias ventanitas, aquí como podemos ver, tenemos la ventana de noticias, que nos dirá por si llegan a cambiar algo en el juego. La ventana de personaje, pues para ver a tu personaje, ¿no? Como pueden ver aquí, en esta zona también tenemos para mejorar, ellas en los stats, en los multiplicadores, yo los tengo en 128 todos, excepto una energía que lo tengo en 156. Podemos ver nuestra info de personaje, podemos ver nuestro equipamiento que tenemos actualmente, podemos ver nuestros logros y podemos ver los boosts que tengamos o si queremos comprar, vaya. Después de eso tenemos el inventario, podemos encontrar todos los personajes que tenemos en estos momentos, como pueden ver pues yo tengo al Strauha Shiny, que me lo regalaron por el código de creador. Y bueno, algunas más cosas más, por ejemplo Zoro, todas estas son las skins que podemos utilizar, todos estos los podemos ir mejorando de estrellas, ahorita veremos dónde se puede mejorar y dónde se pueden craftear. Después tenemos la zona de las armas, que estas armas te las van dando con las misiones de la espada, conforme avances las misiones te van dando mejores, como pueden ver yo tengo ahorita la de Brave Swords, básicamente como anime fighting, si lo jugaron pues es muy parecido. Tenemos la ventana de accesorios, que cada accesorio pues te da algún beneficio, por ejemplo yo tengo ahorita que es entrenamiento de fuerza de 3% más, y combinado con entrenamiento de fuerza de 7%, o sea 10%, da más vida y da más daño de M1. También hay otro accesorio que no tengo, pero bueno, para conseguir accesorios solamente vayan matando los NPCs que se encuentran en el mapa, que ahorita lo veremos, y se los pueden soltar. Tenemos artefactos, que básicamente son estas cositas, que estos ocupamos 20 de cada una para poder craftear un personaje, y 50 para mejorarlo. Pero bueno, ahorita entramos más a profundidad a eso. Pescaos que se consiguen pescando, esto que se consigue matando ciudadanos, por decirlo así, aunque la verdad sigo sin entender para qué sirven ahorita, solo tengo entendido que sirve por una misión, afuera no tengo realmente idea dónde lo puedas vender. Y madera porque puedes tirar árboles monturas, desconozco que haya muchas monturas, estas me las regalaron, y pues especial que son tus boosts que puedes utilizar, ¿no? Una vez acabado con esto, tenemos la ventana de habilidades. Ahora, para desbloquear habilidades vas a tener que hacer las misiones, que pues aquí tenemos quest. Como pueden ver, cada quest te da una habilidad diferente si la terminas. La de las espadas te dan pues una espadita, y el dash te da algo relacionado con dashes, la energía te da algo relacionado con el viento, y el de defensa te da algo relacionado con la defensa. Ok, ahí te van a dar la habilidad. Una vez que completes esa misión, irás a la zona donde dice habilidades, y aquí encontrarás todas las habilidades que tienes. Yo creo que ahorita un total de, ¿cuántas? Un total como de 13 habilidades más o menos tengo, y no las confundan con arena powers, esta es para el pvp. Nosotros estaremos utilizando los powers, y para equiparlos, pues nada más le picas a una habilidad, y le das donde dice equipar Z, equipar X, o ya en la tecla que tú quieras, y pues te saldrán aquí abajo. Esta habilidad que yo tengo aquí a la derecha es un grimorio, estos grimorios pues la verdad se consiguen, tiene que salir tu mensajito en el chat, si es este que estoy mostrando aquí, y tienes que buscar a ese personaje, pues ir en cualquier isla del mapa, y tienes que matarlo. Y una vez matado, te da el grimorio y lo puedes agarrar. Los grimorios no se guardan, o sea, se te va a intercambiar, así que asegúrense de que si tienen uno muy bueno, no lo vayan a cambiar, porque pues lo van a perder. Después de eso tenemos la ventana de invocaciones, y aquí es donde podremos conseguir los personajes, podemos hacer rol de 5 personajes al mismo tiempo, como podemos ver aquí. Y pueden salir los shiny, y si salen rojos normalmente significa que son shiny, o nos puede salir el personaje completo, pero creo que quitaron lo del personaje completo, porque todavía no se podía conseguir. Hay un rollo, está ahí cambiando cosas, como digo. Después tenemos la ventana de voces, en estas podremos ver pues qué voces hay, ¿no? En esta ocasión tenemos a Kaido y a Big Mom. Cuando pone el boss, aquí te va a salir una opción para entrar en cola, cuando termine esa cola te va a hacer TP a Big Mom. Yo no la he podido matar, sinceramente. En el sistema te va a decir cuándo se abre el boss, aquí como pueden ver, la cola para el boss del dragón de Kaido ha sido cerrada o ha sido abierta. Yo no los he podido matar, está bastante complicado, creo que es de más o menos de 15 personas, falta subir más niveles para poderlo hacer, así que bueno, la que estén enterados. Luego tenemos, por este lado, la arena, que esto básicamente es para hacer PP, por si viene a hacer PP, aunque realmente no sé si funciona, no lo he probado. Yo no sé mucho de hacer PP, ya se lo saben, pero bueno, capaz un día lo probamos. Después tenemos la ventanita de guild, no, yo no puedo creer la mía, pero bueno, no se llama Timings del Norte, ¿por qué? Pues no más, porque sí. Podemos hacer parties máximo de 5 personas. En la siguiente update, que es la siguiente semana, van a meter el barrupas. Tenemos el mapita, el mapita nos sirve mucho, pero como dije anteriormente, tienen que agarrar todos los rayos de luz, porque miren, aquí tenemos el rayo de luz, y podemos hacernos teleport a cualquier parte donde haya un rayito de luz, ¿no? En esta ocasión en esta isla hay 4, pero si queremos irnos a la isla de Big Mom, pues también podemos hacerlo, o a la de Kaido. En estos momentos solamente hay 3 islas, pero bueno, no creo que se ocupen más por hora, ya que es bastante farmito que hacer para poder conseguir todo lo necesario, ¿no? Lamentablemente algo que no me gustó fue la distribución de las zonas para entrenamiento de velocidad. Están un poco mal distribuidas, de hecho no estaban ni siquiera cuando inició el juego, y ya es hasta ahí. Hoy las pusieron, así que bueno, eso es algo malo que tiene. Pero bueno, si le picas aquí y le das teleport, va a salir a esta animación. Y te hará teleport a la zona, ¿ok? Está bien, pero puedes moverte de un lado a otro rápidamente. Luego tenemos la zona de la tienda, pues básicamente podemos encontrar Game Pass, cosas recomendadas, y pues gemas, monedas, y pues todo eso. Esto del megáfono es para enviar un mensaje por todo el mapa, de hecho ayer estaban todo el rato spameando eso. También tenemos los leaderboards, hay bastantes leaderboards diferentes, por si a alguno de ustedes les interesa entrar al leaderboard, pues a farmear no hay de otra. Tenemos codec, tengo entendido que el único codec que había era release, pero me estaban diciendo ayer que no estaba funcionando, la verdad no tengo idea por qué. Tenemos las configuraciones también, que nos permitirán caminar sobre el agua. Esta es la opción de un Game Pass, que te invitan a Gills, y es mostrar tu rango. Aquí todos los controles, creo que tú los puedes cambiar si quieres, así que bueno, esa ya es decisión tuya si tú quieres cambiar un control o no lo quieres cambiar. De hecho ya no, uff, pensé que lo había regado. Aquí podemos cambiar pues tu poder de renderización, lo de los gráficos, de que quitar la skin, quitar todo eso. Ya ustedes quitarán lo que ustedes quieran. Y eso sería toda esta parte por el menú. Después de esto tenemos la ventanita que dice entrenamiento. Aquí tú podrás escoger qué puedes entrenar, o en su contra puedes utilizar la tecla 1, 2, 3 y 4 para entrenar una cosa diferente, ¿no? Lo que a ti te guste, puedes entrenar. Si no estoy mal, son 5 stats diferentes, así que va a tocar estar entrenando cosas, ¿no? Tenemos fuerza, defensa, energía, arma, velocidad y fama. Ahora la fama no se puede mejorar, pero ¿cómo quieren conseguir la fama? ¿O cómo se puede conseguir? Vienes un sillón, 300, y en teoría te debería dar fama. Ahora no sé si este sillón cuenta, pero por ejemplo, síganme por acá. Vámonos para este lado. Si estás en zona, seguro no puedes utilizar habilidades. Nos venimos para esta zona, pero nos sentamos aquí, por ejemplo, y como pueden ver, ya empezamos a conseguir fama. Esta es la única forma que yo he visto de poder conseguir fama. Realmente creo que no hay otra. Realmente es quedarte sentado y pues disfrutar de la piedra que tienes enfrente. No sé, algo, no importa dónde te vayas a sentar. Pero bueno, básicamente eso. Ahora, como pueden ver, nos venimos, bajamos y vinimos todo a la izquierda para esta zona. Vamos a irnos allá arriba. Puedes tú subir por las escaleras o subir con alguna habilidad. Pero en esta zona tenemos algo muy importante. Es la zona donde encontraremos el crafteo de las unidades. Eso es algo muy, muy importante que vamos a estar utilizando todo el rato. En cada isla tiene su propio crafteo. Es el mismo edificio. O sea, no hay pierde. Una vez aquí, vamos a encontrar a Ersa. Hablamos con ella. Le decimos, quiero craftear una skin. Y aquí podremos craftear, pues, la skin que ocupamos, ¿no? Por ejemplo, queremos craftear una Straw Hat. Pues bueno, le damos craft. Y no más nos cobran 20 las unidades. Ya sea 20 Shinies o 20 normales. Tenemos también la otra pestañita. Esta pestañita nos deja evolucionar. Ahora, el problema es que, por ejemplo, aquí, para mejorar el Vegetal, 3 estrellas ocupas 80 Vegetas. Para mejorar el Godspeed, pues, ocupas 50. Todos ocupan 50 al inicio, así que no está tan mal. Pero bueno, cosas para saber, ¿no? De hecho, no tengo esto. Lo debería haber tenido, pero creo que lo borró por accidente. El problema de los Shinies es que ocupan 50 Shinies. Realmente no me han salido ningún Shiny. Y los Shinies están muy raros de conseguir. Así que, bueno, hay que tener algo de suerte para salir, que te salga un Shiny. Una cosa que tiene el jueguito es que una cosa que van a bater mucho en conseguir, al menos yo que había estado sufriendo en conseguir, era el dinero. El dinero es algo que ocupas para mejorar, pues, todos tus boosts y todo eso. Pero bueno, si quieren saber más o menos cómo conseguirlo, realmente no hay un método que digas wow. Pero ahorita actualizaron algo. Así que, bueno, vamos a hacernos TP para la zona de acá. Y vamos a ir a esta zona que se llama Cat Burglars Bar. Nos dirigiremos ahí. Todos tienen los íconos bloqueados en su mapa, no los tienen que descubrir. Lo único que tienen que descubrir son los waypoints. Así que, bueno, ahora estamos ya en esta zona. Vamos para arriba. Tenemos que esperar a que se nos quite el escudito para puros habilidades también. Y si no, no deja. Pero bueno, entendible porque luego se spamean eso en peleas y pues no está tan chido eso. Pero bueno, nos dirigimos para esta zona. Y dentro de este bar vamos a encontrar a una señorita que es de Rianami. Hablamos con ella y nos dará una serie de misiones. Ok, estas serie de misiones se van a reiniciar cada, creo que es cada 30 minutos que se reinician. Y como pueden ver, te dan que gemas, que fragmentos de estos para personajes. Y tienes que matar a ciertos NPCs. Pues, lo de estas dice, mata a 15 NPCs o mata a Tomás o a Roberto. Así que, bueno, una cosa que tienen que poner atención en eso es dónde se ubica. Porque ayer estábamos intentando encontrar a estos personajes, pero resulta que no estaban en esta isla. Estaban en Wano o estaban en Hulk. Aquí te va a decir en qué isla va a estar. Así que solamente véanlo. Y si dice Marine HQ, pues sí pueden buscarlo y matarlo. Porque si no, de otra forma, pues está complicado de matar. Ahora vamos a dirigirnos a esta zona de acá. Ahora en este juego, aquí en esta zonita exactamente. No tengo el tiempo real de cada cuando es, pero hay un evento de sí. Ya he visto que el evento está bastante complicado. Así que intenten hacerlo con amigos o con bastante gente. O que sea a buen nivel, porque ni yo pude hacerle nada. Y eso que ya llevo farmeando un buen rato. Pero bueno, como queda todavía me faltan muchas cosas por hacer en el juego. Bueno, es un evento marino de 3 civis. Tipos tienen que matarlos. La verdad no tengo idea de qué les puedo soltar. Porque pues, les digo, no lo puedo hacer. Pero bueno, algún día podremos completarlo, ¿no? Esperemos. Pero en esta zona tenemos las embarcaciones. Como puedes ver, ahí tenemos pues una embarcación que dice que va marino. O sea, que se dirige a esta isla. A veces hay una con las figuras de Kaido. O con la bandera de Kaido, mejor dicho. O con la bandera de Big Mom. Así que bueno, esos barcos te llevarán a esas islas. Te hablamos con este Luffy. Vamos a poder encontrar para exponer un bote. Tenemos el Dinky y el Striker. Y también, bueno, el Striker no lo tienen. Es de Game Pass. Ese lo puedes comprar por Game Pass. Así que bueno, puedes mejorar este barquito. Que ocupa 100 gemas, 100 de fama y 100 de madera, ¿ok? La madera pues solamente va en un árbol. Le dan a Lae y lo consiguen. O sea, nada del otro mundo. Tenemos a Gon. Con Gon lo que puedo hacer es hacer misiones de pesca, ¿ok? Las misiones de pesca son muy, muy tardadas, gente. Muy tardadas. Pero son demasiado tardadas. Yo no puedo hacer ni una. Es demasiado tardado en las misiones de pesca. La verdad, me gustaría que cambiara un poquito el pesca. O que hubiera una forma de hacerlo un poco más rápido. Porque el resumen oscuro es muy tardada. Puedes mejorar el Fishing Rod. Pero miren lo que pide. O sea, 10, 50 Energy Fish. 10 Golden Angel Fish. 1000 de fama. O sea, estos pescados, ni idea. Nunca los he visto en mi vida. No sé ni cómo se consiguen. Pero bueno, aún de los podré conseguir. Supongo que mientras más farmé, más se puede conseguir. Pero bueno, quién sabe. Luego tenemos la tienda. Aquí podemos encontrar para comprar a Gon. ¿Ok? Son 400. Ocupas 8000 para poder conseguir algo normal. Y aquí ocupas como 70.000 para poder conseguir el Shiny. Y una estrella. Porque lo ocupas 5 veces eso. Son como 400.000 de estas cositas que ocupas. ¿Ok? También para comprar sus habilidades y poner el Hunter Pack. Pero bueno, esto realmente no es para nada. Puedes canjear estas monedas por dinero o gemitas. Y el Hunter Pool. Que esto es algo que me interesa conseguir. Porque no sé si realmente sirva. ¿Cómo se consiguen esas monedas? Me preguntarán. Pues pescando. Cuando pesques, te vas a hacer artefacts a ver que vas a poder vender tus pescaditos por estas monedas. Así está bastante feo en la situación. O sea, te dan 8 por uno de estos. Y estos salen bien raros. Y estos te dan 3. O sea, está medio feo pescar. Pero bueno, para pescar. Se acercan aquí a la orilla. Le dan a la ahí. Asegúrense de tener el entrenamiento en melee. O que no esté en espada. Porque si no se medio buquea. Y una vez aquí se acercan. Pues de repente les va a salir un minijuego. Y van a tener que dar click. No le den a la ahí. Den click. Yo también pensé que era la ahí. Pero denle click. Porque si no. Pues no sirve de nada, ¿no? Una vez hacemos 2, 3. Tenemos. Conseguimos un pescado. Y bueno, así se pesca. Ahora te dan cuidado con la skin que mejoren, ¿ok? Porque cada skin, por ejemplo. Si podemos ver aquí. Tiene bonus especiales. Este tiene bonus especial en entrenamiento de fuerza. En estabilidad de rapid barrage. Jet pistol. Y otra que no desbloqueado. Si vemos acá. Este tiene especial en defensa. Galactic wave y cosas así. Este tiene especial en weapon. Este tiene especial en weapon también. Empecé también en arma. Este tiene especial en nada. En defensa. Este tiene especial en velocidad. Así de cada uno de ellos nos va a salir para algo diferente. Eso es algo que tenemos que saber. Y ya con eso ir viendo que queremos ir mejorando. Los shinies lo que te dan es como más o menos el 15% directamente. De bonificación. Así que están bastante rotos. Por decirlo así. Son bastante útiles los shinies. El problema es conseguirlos. Se supone que aumentaron el ratio un poquito. Pero yo creo que no aumentaron nada. Porque a mí no me salió nada. Pero bueno, gente. Que ya con esto hemos cubierto más o menos todo lo del juego. Espero. Creo que no se me haya olvidado nada. Como quiera, conforme pase el tiempo vamos a ir haciendo más tutoriales. Y vamos a ir viendo un poquito más el juego, pues, pasito a pasito, ¿no? Espero que les haya gustado el juego. Bueno, no sé si les llamó la atención o no. A mí la verdad me entretiene. Está bien. Es un simulador barra RPG. Tienes que ir vermeando. Eso es un anime fighting si se acuerdan de toda la vida. Tiene lo mismo. Y le combinaron cosas de red. Pero bueno, vamos a ver qué tan buenas van saliendo las updates en un futuro. Esperemos que sean buenas. Esperemos que lo del battle pass sea bueno. Pero al parecer el PvP está bien. No sé mucho yo de PvP. Acabo de ustedes me lo pueden decir más si les gustó o no les gustó. Pero bueno, también el Bounty se consigue haciendo PvP. Hay unas cosas que me faltaban demostrar, pero realmente no considero tan importantes. Son misiones secundarias. En caso de que quieran que se las muestre, pues bueno. Solamente díganmelo y lo mostramos. Pero realmente no sirven de mucho si estás jugando en servidores. Porque hay una misión de que tienes que capturar a la gente o traerlos muertos o matarlos. Básicamente como el Bounty Hunter de Blocks. Exactamente lo mismo. Pero bueno, también hay algunas misiones de maestría. Pero bueno, eso lo iremos viendo más adelante. Porque realmente les voy a mostrar una misión de maestría que tengo. Ni siquiera la puedo hacer realmente. Creo que no me dejan ni hacerla ahorita que me acuerdo. Pero voy a agarrar una misión. Porque como fue menos. Es una misión secundaria. 100 billones en armas. 100 billones en armas. 100 billones en armas. No más. Mañana lo hago. Pero bueno, gente. Me despido. Ojalá les haya gustado el juego. No sé si... Espero que no se me olvide nada. Repito, sé que se me olvida algo. Espero que no. Pero bueno. Dejamos el juego por aquí. Dejamos el video por aquí. Ojalá les haya gustado. Les dejo el juego en la descripción. Y pues nada más, gente. Nos vemos en otro videíta más. Adiós.